Me sentí muy contento delante de nosotros, afición, muy feliz. Un gol que significa tres puntos y ganamos. Todo queda feliz. Yo siempre hago esta celebración para sentir el orgullo de la afición, para sentir que están con nosotros. Para dar más para ellos un poco de orgullo también, ¿sabes? Espero hacer esto más veces con ellos. Porque estoy hablando un poquito portugués, entonces Robin Besso y Wesley estamos hablando un poco portugués. Más cercanos un poquito. Pero con todos estoy bien. Estamos en familia. Un grupo me gusta. Uno que me favorita es cantar Kendrick Lamar. Me gusta Valencia, la ciudad del tiempo. Me gusta más el mar. Claro. Si viviste en Valencia y no comes el paella valenciana, no comes nada. Entonces me encanta. Y siempre, todos los fines de semana, tengo que comer una. Yo me gusta trabajar más en el gimnasio, a cuidarme las piernas y todo el cuerpo. Entonces siempre, todos los tres días, el primer día de semana, siempre a trabajar en el gimnasio, a cuidarlos con el masaje y todo. Mi édolo es Ronaldo Fenómeno del Brasil. Porque un jugador fenómeno que cuando empecé a ver el fútbol, el primero que llamara la atención del fútbol como el drible, como su manera de juego. Yo no soy muy fan de FIFA, pero juego un poquito. Pero me gusta más el tenis, haber tenis en B.A. Mi jugador favorito del tenis es Nadal. Por eso me gusta ver más tenis. El momento más feliz de mi vida es el primer amado de selección de Marruecos cuando tengo 18 años, así. Y también cuando firmé también con Levante. Porque es un paso que da mucho en mi carrera. Estoy contento aquí y quiero dar más para él. Gracias por ver el video.